Esta tarde se registró una balacera en el domicilio del Cardenal Norberto Rivera Carrera, localizado en la Colonia Florida, donde un elemento de la policía auxiliar murió. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, se presume que fue un intento de robo en el que participaron tres personas. Según las primeras versiones, los agresores llegaron a preguntar por el ex arzobispo y dejaron un sobrecolor amarillo, después se retiraron y minutos después regresaron en motocicletas y dispararon contra el domicilio ubicado en el número 110 de la calle Camellia, en la Colonia Florida de la Alcaldía de Álvaro Obregón. El reporte de la policía capitalina detalla que el incidente se registró poco después de las 15 horas, en el lugar se encontraron 10 casquillos calibre 9 milímetros, los agresores según testigos, escaparon en dos motocicletas y en una camioneta camioneta color verde. Elementos de la SSP montaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables sin que hasta el momento se tenga resultado, al tiempo que revisan las cámaras de vigilancia del sector.